LORENA Lorena no solamente representa a IPAD de Carlos Paz, sino que está también dentro de Red Animal Córdoba, RAC. Ellos están trabajando para que en toda la provincia se genere una conciencia social para respetar a todos los animales. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto. ¿Sabías que existe una red de proteccionistas alineados en un mismo propósito animal? Seamos su voz. Red Animal Córdoba. Luchamos por una sociedad más justa. Basta de maltrato animal. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Acá compartiendo una tarde con los chicos de Amores Perros en el patio burgués que nos invitaron los chicos también a hacer una notita acá desde Carlos Paz. Yo soy Lorena Calderón, miembro de IPAD, de Institución Protectora de Animales Desamparados. Y bueno, les voy a contar un poquito todo el tema de lo que ocurre en las ciudades turísticas con los animalitos, sobre todo con los perros. ¿No es cierto? Que mucha gente aprovecha la movida, el congestionamiento de personas, pero bueno, para hacer determinadas conductas que consideramos que están mal. ¿No es cierto? El abandono. El abandono, sobre todo, de la gente que va con sus mascotas a pasear y aprovecha porque le molesta o no es un miembro de la familia aceptado y lo abandona en ciudades turísticas pensando de que ellos ahí van a ser cuidados o porque hay mucha gente, van a tener la oportunidad de conseguir un nuevo hogar. No es así. No es así porque en las temporadas se congestiona, pero después, durante el año, somos pocos los habitantes que quedamos y el animalito no puede quedar abandonado. Así, aunque ustedes no lo crean, son muchas las realidades. Hay gente que se toma el trabajo, o sea, hay gente que va de vacaciones y disfruta las vacaciones en el lugar y abandona el animal. Y hay gente que directamente, sabiendo que hay congestionamiento de personas, se llega al lugar a abandonar. Y ni qué hablar de la gente que recoge un cachorrito para que el niño disfrute en sus vacaciones y cuando se va, queda abandonado en el lugar. Entonces, muchos son los factores de abandonos y la verdad es que lo único que pedimos es un poco de conciencia. ¿Por qué el tema del abandono en las ciudades turísticas, cuando la gente se va, es lo que les repito, queda un tendal? Y aunque nosotros como protectora, o el municipio, o en los lugares que estén organizados o no, nunca van a ser equiparables las adopciones con los abandonos que hay. Bueno, otra realidad que les voy a contar es lo que está sucediendo en Villa Carlos Paz. Desde el municipio están largando una actividad más que es el chipeado, el chipeado de los animales. Y bueno, se largó promocionando un bienestar animal porque con esto supuestamente se puede identificar al dueño y desde allí poder ubicar el animal. Bueno, esto sería la propuesta que hace el municipio desde Villa Carlos Paz. Pero, ¿qué pasa? La gente confunde. La gente confunde porque el chipeado no es un GPS. Entonces, con la incorporación del chip dentro del cuerpo del animal, no vamos a saber por dónde anda el animal, sino simplemente lo que se hace es un registro. Y un registro se puede hacer con los chips, se puede hacer con un tatuaje, e incluso se puede hacer con medallitas. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras, pero el más eficaz, por así decirlo, siempre es el tatuaje y la chapita como complementaria. El chip es costoso. Los escáner, no todos los escáner leen el mismo chip. Entonces, por lo cual, solamente el que tenga el lector puede saber los datos que están registrados o cargados en el sistema. Y bueno, ¿qué otras cosas les podemos contar del chip? El chip es un elemento extraño al cuerpo del animal, que obviamente muchas veces es rechazado, otras veces anda por el cuerpo y no se puede encontrar. Muchas veces se encapsulan y generan tumores para los animales. Entonces, por lo cual, deja de ser algo beneficioso para el animal, porque tiene muchos riesgos de enfermedades y se tiene que controlar una vez al año. Por lo cual, nosotros estimamos que no es algo beneficioso para ellos. En cambio, el tatuaje sí, porque el tatuaje no se borra. Si está bien hecho, no se borra y podríamos tener el mismo resultado de encontrar al propietario para esto. Por lo cual, el tema del chipeado, por lo general, es con fines recaudatorios, con fines sancionatorios, para que la gente tome conciencia de que el animal no debe andar en la vía pública. Pero esto no parte de ahí. Para que se disminuya la cantidad de animales en la vía pública, el único remedio eficaz es la castración masiva, extendida, abarcativa, gratuita. Por lo cual, le pedimos a la gente que castre sus mascotas y que las identifique con las chapitas. Y bueno, y finalmente, el tema del chip en los animalitos, sobre todo estos que están esperando un hogar allá en Carlos Paz, es perjudicial. ¿Por qué? Porque al incorporar el chip y si la gente lo adopta, van a estar... Porque por lo general, el animalito, hasta que se adapte, se puede escapar una o dos veces. Tratemos de que no, porque eso ya parte de la responsabilidad, la contención que uno le pueda dar. ¿No es cierto? Pero en caso de que se escape, puede llegar a ser pasible de alguna multa. Lo cual, no queremos que sea ese fin, porque perjudicaría las adopciones. ¿Sí? Entonces, fomentemos más los tatuajes, las castraciones. Y bueno, de acá, desde IPAD, les mandamos un saludo muy grande. Los invitamos a que cuiden sus animales, que castren y que elijan las opciones del tatuaje. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos, amores perros y otros amores.